Muy buenas noches. Esto es la gente que sigue a Pablo Hasél. Son los mismos que piden luego respeto. Que dicen, no nos burlemos, no se burlen ustedes de Pablo Hasél. No hagan chanza. Tienen un poco de respeto. ¿Pero qué respeto? Si el respeto no lo tenéis vosotros. O sea, esta noche provocando altercados en Barcelona, provocando altercados en Lérida, asaltando la comisaría de los Mossos de Escuadra en Lérida. Pero a violencia, paradas, tirando de todo tipo de objetos, haciendo barricadas. Estos son los seguidores de Pablo Hasél. Estos son los que luego aquí se ponen a poner toda clase de insultos. Si es que os retratáis vosotros, majos. Si es que no hace falta que yo os conteste. Si es que os contestáis vosotros mismos. Porque vosotros no hacéis respuestas. Hacéis rebuznos. ¿Qué es lo que hacéis? Rebuznáis. Entonces, ¿cómo se puede argumentar con vosotros? Es que con vosotros no se puede argumentar. Si es que tenéis menos cerebro que una piedra. Una piedra tiene más cerebro que vosotros. Fijaros. Claro. Y como tenéis menos cerebro que una piedra, pues es a lo que os dedicáis. A tirar piedras contra los Mossos de Escuadra. A hacer barricadas. A quemar marquesinas de autobuses. A quemar contenedores. Y vosotros luego pretendéis que se os tenga en consideración. Que se os tenga respeto. ¿Pero qué respeto se os puede tener a vosotros? Panda de, panda de mareantes. Vándalos. Ninis. Que sois unos ninis. Porque encima de eso. No tenéis ni trabajo, ni estudios, ni provecho, ni nada. Sois todo. Y lo siento mucho. Lo voy a decir. Lo sois todo. Es una auténtica basura. Sois una basura. Basura. Vuestro líder, Pablo Hasen, y vosotros. Sois todos una auténtica basura. Sois unos despojos humanos. Sois carne de vertedero. O sea, sois auténtica escoría. Porquería. Sois una auténtica porquería. Vosotros no habláis. Vosotros no razonáis. Vosotros directamente dais coces y rebuznáis. Sí, claro. Y no lo mismo. Es que dejadlo en todos los comentarios que os dé la real gana. Iba a decir otro taco. Sí, sí. Porque así sois vosotros. Pero es que las imágenes están ahí. O sea, para definiros, no hace falta todo lo que he dicho de basura, escuadra y tal. Si es que ahí están las imágenes. Ahí están vuestros actos. Ahí están vuestras hazañas. Pues nada. A ver si alguno de estos vándalos, de estos siniestros, sinvergüenzas, acaba haciendo compañía a Pablo Hasen en la prisión. Por destrozos y por desorden público. Muy buenas noches y que tengan ustedes un muy feliz descanso.